Estoy mirando una página realmente muy bien armada, muy seria, de director legislativo, más de 15 años fortaleciendo la democracia de América Latina. Porque siempre en estos momentos de discusión profunda y básica en una sociedad, por supuesto uno de los poderes legislativos siempre aparece en el centro de discusión, ¿no? Su tarea, sus funciones, y también por supuesto los ingresos. Esta semana estuvo en discusión el tema de los ingresos y de las dietas en Cámara de Diputados y Senadores y ha tenido el enorme interés de atenderos el director de análisis político del director legislativo que está con nosotros, por supuesto, y le agradecemos muchísimo esa gentileza, el Leandro Domínguez. Leandro, buenos días. Ignacio, le doy saludos de Comedos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Muy buen día. Gracias por su nombre. Gracias, Leandro. No, por favor, gracias a ustedes por atendernos. Por supuesto que esta discusión siempre se da cuando hay un momento de discusión de temas de fondo. ¿Qué han decidido ustedes sobre, no solamente el tema de la dieta, sino la tarea de este Poder del Estado? Sí. Es clave cómo empieza esta conversación. Es muy importante tener en cuenta el salario de los legisladores, la dieta, las remuneraciones, la cantidad de asesores, todos estos números que estuvieron muy en boga a lo largo de toda la semana. Pero también es muy importante, después vemos cuál de las dos variables es más determinante, pero es muy importante prestar atención a la necesidad de legislaciones de consenso, legislaciones acordadas entre todos los espacios. No solamente medir al Congreso en función de cuánta plata se dedica a la plantilla de legisladores, por decirlo de alguna forma. Es importante ver el dinero que se invierte en este segmento de la economía, pero también ver la productividad. En términos de nosotros, como decía hasta principio, somos una organización que trabaja hace más de 15 años en Argentina y hace más o menos mismos años en toda América Latina. Y nosotros trabajamos específicamente por el fortalecimiento de la democracia, lo que en un plano puede parecer abstracto, pero cuando se instalan estas discusiones sobre el ejercicio de la función pública, se vuelve muy concreto. La discusión sobre los salarios es un punto central, pero no es el único punto central. Ahí también empezamos a ver ciertas cuestiones sobre cómo se marca la agenda del Congreso, qué discusiones se dan, quiénes participan en los debates, y este es un aspecto tan importante como el anterior. Realmente, porque claro, ahora vemos que por supuesto hay mucha legislación que se trabaja justamente por lobby, por intereses del sector, pero en el centro está justamente que nuestra historia, Leandro, nos demuestra que cuando cerramos el Congreso no nos fue ni bien ni mejor, Exacto. Es que la discusión no es la cantidad de leyes. Es muchas veces el número más taquillero y lo entendemos, porque si hay 32 leyes en el año pasado, son pocas respecto a principios del siglo, que antes veníamos con un promedio de 100 leyes anuales, ya podemos pensar en los últimos 10 años ese promedio bajó a 70, si tomamos en el 2013-2014, donde hubo casi 200 leyes. En los últimos 3-4 años el promedio va desde alrededor de 40-50 leyes. Entonces, el número de leyes es importante, es relevante, pero lo que hay que hacer es un zoom-in sobre las redacciones de estas legislaciones. Y son las leyes que necesitamos. Esa creo que es la primera pregunta. Y segundo, que es una cosa que también preguntamos, es cómo se llevan adelante estas redacciones. ¿Necesitamos un Congreso más económico? Para mí la discusión pasa por otro lugar, más que... Es importante saber el dinero que se aporta a todo el equipo del Congreso, desde legisladores hasta el último de los asesores, o la última persona a ingresar al Estado. Pero la discusión tiene que ser más amplia en este caso. Coincido, coincido. Yo siempre pongo un ejemplo. Mendoza creó los oasis productivos con una ley de solamente 8 artículos, la ley de aguas, a finales del siglo XIX. Y con esa ley, que hoy está vigente con alguna modificación, que a los institutos de aguas, hoy se contagió a San Juan, hizo una poca policía que de la diagonal área de Argentina, que es Mendoza-San Juan, creó oasis productivos, justamente como una ley de fin del siglo XIX solamente 8 artículos. Ahí está el tema de la calidad de las leyes. Sí, sí, sí. Y también acá hay un... Coincido con tu apreciación. También acá hay otro fenómeno en el cual tenemos que tener paciencia muchas veces, porque una ley muy discutida seguramente sea una ley lenta. Y lo que necesitamos son legislaciones que contemplen a todos los sectores. No solamente al oficialismo, a la oposición, a los gobernadores, a un segmento de la economía o a otro segmento, sino que se abran el debate a múltiples dimensiones, de sociedad civil, con la pluralidad que tiene sociedad civil, movimientos sociales que también son muy plurales, que se dé un debate que pueda abarcar todas las dimensiones de la vida cotidiana. Y ahí es clave este apartado, porque es lo que termina pasando en Mendoza, que es como mencionabas. O sea, necesitamos leyes más eficientes, más discutidas. Probablemente sea más lento y también hay que hacer un poco las paces con ese proceso. Pero una ley, una buena ley, más económica y más redituable a largo plazo. Hay que pensarlo como una inversión, básicamente. Leandro, ustedes tienen un espacio que yo recomiendo, se llama Six State Garden, que es un observatorio de legislaciones que amenazan derechos y garantías. Yo recomiendo eso, pero realmente es formidable, con los países coloreados, es realmente impactante. Pero te pregunto, en función de nuestra legislatura, que hemos recuperado por los 86 en el Estado de Argentina, el resto de la Argentina también lo está recuperando. Pero contame, porque yo le pregunté a la gente, no sé qué valoración tiene en el Congreso. Yo no me animo a evaluar eso, pero la valoración de la ciudadanía sobre el poder legislativo, Leandro, por los seguimientos que ustedes hacen, pregunto. Sí, nosotros lo que evidenciamos es que cada país tiene su propia dinámica, sus propias reglas de juego. Pero, a grosso modo, lo que podemos extraer como un denominador común de todas las regiones, que hay tres grandes poderes. Algunos países, como Ecuador, tienen uno más, Venezuela lo mismo. Pero en casi todos los países tenemos un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, con sus matices variables de comportamiento. Pero, a grosso modo, lo que identificamos es que de estos tres grandes poderes, de vuelta. Esto es complejo generalizarlo, pero podemos decir que el Congreso o los Congresos suelen ser los poderes legislativos con menor tasa de aprobación por parte de su ciudadanía. Que tiene cierta lógica también, porque vemos que los poderes judiciales salen un poco del radar. Eso acá lo vemos en Argentina muy claro. Conocemos, bueno, nosotros por ahí conocemos a todos, pero creo que públicamente, si hacemos una encuesta, la gente nombra 10, 15 legisladores, pero no te nombran más de tres jueces. Entonces, por ahí, por un nivel de desconocimiento, el Congreso suele ser, o de mala imagen pública, lo que no necesariamente es correcto. O sea, hay una apreciación a veces impulsada por la discusión política, pero lo que identificamos es que los Congresos suelen ser los espacios con menor tasa de aprobación, por lo menos, los más cuestionados en principio. Y ahí hay mucho para que hagan los Congresos. Y una de las cosas que se podría hacer o estudiar es abrir la información del trabajo del legislador, que es mucho más que las 10, 15, 20 sesiones que puedan realizar en un año, más la cantidad de leyes, sino también evidenciar el trabajo en comisión, cómo se da este debate, invitar a la ciudadanía, y ahí se puede empezar a pensar en una sinergia entre ciudadanía y sociedad. Pero con las prácticas que estamos teniendo últimamente, es necesario hacer un refuerzo para que la imagen del Congreso, o de los Congresos, porque esto es un fenómeno regional, aumenten en su popularidad. Leandro, por último, estaba pensando, cuando te escuchaba, ¿en qué posición tienen ustedes ante esta propuesta que está cajoneada aún hace años en el Congreso, lo sabés muy bien, de ficha limpia, de boleta única? Porque, es verdad, votamos legisladores con prontuario, en algunos casos están procesados. Y sin embargo hay gente que se opone, te juro que se opone, la gente no lo sabe, pero hay mera sanción para una, que es ficha limpia, boleta única, incluye la extinción de dominio. ¿Quién, lo podemos poner en el absurdo, ¿quién puede oponerse a eso, no? ¿Quién se opondría a eso? Bueno, pues entonces se opone a alguien que está en esa. Entonces, ¿cómo ven esos cambios que puede? Inclusive lo propone como los 10 puntos el presidente, que alguien con prontuario no pueda postularse un cargo legislativo, y que además hace de una forma más simple y más directa, por ejemplo, la ficha única de papel, para elegir a los legisladores, porque así los conocemos, pues ese es el tren fantasma que vos decís, ¿no? Claro. Mirá, sobre, hay dos momentos, si se quiere. El momento previo a la selección de un funcionario o de un legislador, y el momento posterior que es en la ejecución de su mandato, su mandato o de su trabajo o de su gestión. El momento previo es clave que podamos conocer quiénes son los candidatos y candidatas, que podamos saber cuál es su historial de financiamiento, que podamos saber de dónde vienen sus ingresos, que podamos tener seguridad de eso que decías vos, que no haya un prontuario detrás, que conozcamos efectivamente al legislador, y al que después se convierta en presidente o en gobernador. Pero además también hay, después hay otra dimensión que tiene que ver con qué pasan es que son electos. Nosotros hacemos desde el principio del siglo, desde el 99, que es el primero, hacemos un directorio legislativo, que es nuestro producto insignia, que es el que se convierte después en el nombre de la organización, que básicamente incorpora toda la información de los legisladores, desde vías de contacto, un breve currículum. La idea de este libro es que podamos ver quiénes son nuestros legisladores, quiénes son los que nos representan. Esto empieza a principios del siglo, cuando las páginas web de diputados y de senadores eran un listado solamente con los nombres, no decías cuál era el blog en el que participaban. Era muy complejo acercarse al legislador y hoy sigue siendo. Hay más información disponibilizada, pero a partir de este tipo de herramientas aportan a que los ciudadanos conozcan quiénes son sus legisladores, puedan acercarse a ellos, o sea, telefónicamente o por mail, y además tengan una idea de quiénes son los que nos representan para poder llegar a su posicionamiento. Sobre alguna ley específica o sobre alguna necesidad puntual, el legislador o el Congreso quizás pueda guiabilizar o destrabar. Pero para eso es importantísimo que sepamos cuál es la agenda de los legisladores, quiénes son, financiamiento y vocación de construcción, por decir de alguna forma. Así es donde quieren ir. Leandro, esto es en la página que recomiendo, pero recordame cuál es la página, cómo se puede ingresar al directorio legislativo, es decir, qué información está disponible y cómo puede entrar la ciudadanía, la gente interesada, por supuesto, los politólogos, abogados, gente de ciencia, este informe tan importante, el directorio legislativo para mí es muy importante. Contanos cómo se puede ingresar. Gracias, la página web nuestra es directoriolegislativo.org y el directorio está alojado dentro de una página web, sino también por redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, o sino también nosotros convertimos el directorio en un libro físico, porque empezó de esa forma y de esa manera nosotros no solamente hacemos este tipo de iniciativas acá en Argentina, sino que estamos haciendo también en Colombia y en México con la vocación de expandirlo hacia otros países y vemos lo mismo en toda la región, necesidad de que la ciudadanía se acerque a los legisladores y a su vez también, que es muy importante destacar, necesidad de los legisladores para acercarse a la ciudadanía, que muchas veces uno imagina al diputado o al senador como una persona aislada del contexto es parte de la discusión de esta semana también sobre la sensibilidad, pero a su vez también en el diálogo que tenemos nosotros fluido con ellos vemos que hay ganas de un segmento que seguramente sea mayoritario de poder llevar su mensaje hacia la ciudadanía y poder construir políticas públicas que probablemente no estén cerradas, que también eso es importante. El legislador inicia el recorrido de la ley con un proyecto que después lo va conversando con distintos actores y lo que buscan por lo general es ampliar ese aspecto. Después a veces se logra y a veces se logra, después también hay situaciones que ordenan o orientan esto en términos políticos, cuando por ejemplo es un proceso del ejecutivo, del oficialismo, del color que sea o del presidente que sea, hay también intereses políticos en el medio, pero a grosso modo lo que identificamos es que buscan ampliar su base de conocimientos de la ciudadanía y de ellos hacia arte. Sí, yo que empecé en el 81 te digo que es apasionante el tema porque la verdad que están en deuda. Obvio el balance es que nuestro Congreso está en deuda, está en deuda, están muy encriptados, ustedes están más cerca de lo que yo te digo sincero, están muy encriptados, fíjate que traban cosas, repito, no pueden trabar extensión de dominio, no pueden trabar ficha única, no pueden trabar ficha limpia, no pueden hacer eso, porque cuando hacen eso por más que después hagan todo lo que quieran, ahí están dando una pésima señal para mí, Leandro, te soy sincero. Sí, por eso nosotros impulsamos iniciativas como el directorio para que la gente pueda tener un link directo hacia ellos. Claro. Y hay un intermediario directamente, que se puedan acercar, y decírselo. Claro, exacto, y se van a encontrar con que muchas veces algún legislador está abierto, otro se habrá cerrado, pero suele haber espacio, espacio que es difícil de construir si no sabemos sobre qué están trabajando los legisladores, cuál es la actividad de la agenda de comisión, entonces, si el Congreso evidenciara, tanto diputados y senadores, evidenciara cuál es la agenda de trabajo en forma simple, en forma accesible, quizás habría oportunidad para que más gente participe, y nosotros, otras cosas que nosotros impulsamos con intensidad tiene que ver con la participación ciudadana, con la facilidad para estimular que la ciudadanía pueda hacer cárcel al Congreso. Es el resumen de todo, me parece. Desde la gestión por los sueldos... El día a día la gente no permite que sepa que hay instrumentos disponibles como el director legislativo, pues el día a día es agobiante, pero, mirá en que nosotros le damos la espalda a todo esto, bueno, favorecemos que los que no están para hacer el bien, no lo hagan, así, bueno, el poquito tiempo que tengamos de dirigirnos por lo menos a ver en qué andan nuestros legisladores, que supuestamente lo votamos. Sí, la clave es que esto va de las dos partes, va de dos lados. La obligación del legislador, la ciudadanía, la ciudadanía interesada por lo menos, tendría que tener acceso a esta decisión. Y eres el gran meollo, porque se entiende que no todo el mundo está interesado, que no todo el mundo tenga la oportunidad o la vocación directamente, pero hay mucha gente que la tiene y entonces para eso estas son estas iniciativas. Leandro, te propongo desde hoy tener un canal abierto siempre en los programas para el director legislativo para que nos conté y nos agarre el súper, bueno, está en esa discusión, está en esta, va a salir aquello, va a salir aquello, para dar un poquito más de visibilidad justamente, la tendrá que hacer ustedes del directorio y a lo que están haciendo nuestros diputados en qué andan, como dicen los chicos y su hija, en qué andarán, bueno, con ustedes podemos asomarnos en qué andan, ¿no? Encantado, encantado, nos conversamos y bueno, esperemos que estas discusiones que pone el Congreso en el centro de escena sirvan para fomentar sensibilidad, para fomentar acercamiento entre partes, digamos. Claro, claro, y como siempre gracias a Montesquieu, ¿no? que ideó hacia lejos en el tiempo la famosa división de poderes que muchos se atropezan, ¿no? Pero bueno, a él le veremos todo esto, ¿no? Sí, bueno, es importante entender la diferencia de poderes, bueno, lo que decimos siempre, Ignacio. exactamente. Leandro, un gustazo escucharte, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Gracias, igualmente, Ignacio. Por favor, por favor, gracias a vos. Leandro Domínguez, el director de análisis político de la Fundación directorio legislativo de la Fundación Gracias.